Al reconocer que el impacto de las alzas del petróleo genera un efecto negativo a la economía, Ochi Vicente informó que el gobierno tiene suficientes fondos presupuestados para enfrentar el incremento. Vicente garantizó que el Estado está prevenido para hacer frente a las tarifas internacionales del petróleo, que ya llega a 85 dólares por barril. Esa situación la tendremos que atender este año, y el gobierno si tiene y decide que tiene que apoyar a los sectores sociales, a los sectores productivos, pues tendrá que hacer los reajustes necesarios. El único reto que realmente tenemos es el tema de la inflación, que es fundamentalmente un fenómeno internacional. En cuanto a las recaudaciones del Estado, el ministro de Hacienda informó que los ingresos fiscales fueron superiores en 12.7% respecto a lo estipulado en el presupuesto inicial del 2021. Cerramos el año 2021 con una ejecución de un 87.4% del monto total aprobado. Lo que quiere decir que se desembolsaron 32 mil millones de pesos por debajo de lo que había autorizado el Congreso. El titular de Finanzas Públicas aseguró que gracias al incremento de las recaudaciones en el 2021, el déficit fiscal terminó en 2.7% del PIB. Sandy Cuevas, Noticias S&N.